¿Cuántas horas he pasado? Como un loco y no he logrado conseguir que pase el día olvidándome de ti ¿Cuánto tiempo he utilizado? Quizás he sido malgastado Y al final siempre me pasa que no puedo estar sin ti Siempre me dejas tirado como un perro abandonado Solo me quedé en la cama y sin ganas de reír Porque tú eres mi ruina y solo tú marcas mi vida Y al final me das las fuerzas para seguir La noche que te hallé tirada junto a mí Lo único que me dijiste es que me tengo que ir He perdido la cabeza y no sé cómo que lo hiciste Usando tus malas artes sin querer me consentiste ¡Gracias! ¡Gracias! Y de nuevo vuelvo a ti como un loco me he enganchado De los besos siempre amargos de tus labios destilados Y otra vez vuelvo a reír que no estaba equivocado Otra noche vuelvo a casa solo Y encontré todo loco me he enganchado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!